Si los diputados de la bancada Alianza del Partido Liberal Independiente continúan ausentándose cada miércoles por participar en la jornada de protesta en contra del Consejo Supremo Electoral, se enfrentarán a una sanción administrativa. El doctor Pablo Ferrey, director general de Asuntos Legislativos de la Asamblea Nacional, dio a conocer que existe la posibilidad de descontar un porcentaje del salario, dado que la ausencia de los diputados no es por causa justificada que esté contemplada en la ley orgánica de ese poder del Estado. Sería el más o menos el 30% del salario, el 33.3%. ¿A quién le tiene que justificar? Tienen que justificar, ellos pueden justificar por permisos, por enfermedades, porque andan haciendo otros trabajos de la Asamblea, es decir, la ley orgánica ya dice cuáles son las causas justificadas. El jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro, mostró estar de acuerdo si esto se llega a cumplir. Yo siempre he insistido, como jefe bancada, de que debe comenzar a aplicarse las normas administrativas, que no venga a trabajar, que le quiten el sueldo. Mientras que la diputada de la oposición, María Eugenia Sequeira, afirmó y justificó el por qué el resto de diputados no se encontraban en el plenario. Noticias LPTV, Julieta Róliga.